Bueno, en primer lugar agradeciendo a la legislatura que abre las puertas a los funcionarios para que vengamos a explicar, a dar explicaciones, a dar la apertura de lo que es el proyecto de presupuesto 2021. Han pasado todos los ministros, presidentes de organismos explicando detalladamente. Bueno, hoy toca hacer un cierre general al Ministerio de Hacienda explicando lo grande número del presupuesto con este presupuesto de 141.000 millones de pesos previstos para el año que viene, con un incremento bastante razonable, moderado, del 27% respecto del presupuesto 2020, pero que siempre hablando de estimaciones, de razonamientos sobre lo que pueda acontecer en los próximos meses, tanto con lo que tiene que ver con la actividad económica, pero también lo que tiene que ver con la salud, con lo que tiene que ver con la medida de aislamiento, que tiene impacto económico. Y no tanto lo que hoy pasa en la provincia, porque hoy hay que agradecer a Dios y también al cuidado de la gente, a los misioneros, al gobierno, que entre todos hacemos el esfuerzo para poder estar en situación bastante normal, pero uno ve al resto del país que no es así. Y bueno, hasta que no aparezca la vacuna, como decimos, y esta pandemia pueda ser controlada, tenemos que estar muy atentos. ¿Qué ciencia tiene el crecimiento, la recaudación por este contexto? Bueno, es fundamental, porque el presupuesto justamente hace una estimación de recursos, y en esa estimación de recursos tenemos varios componentes. Tenemos el principal componente, son los recursos de la provincia de origen nacional, que es la coparticipación. La coparticipación son recursos de las provincias, que lo recauda la Nación por un acuerdo de distribución indirecta. Y hoy justamente la coparticipación es la variable que más ha caído, a raíz justamente de que la actividad económica a nivel nacional no viene respondiendo adecuadamente, porque en varios lugares, empezando por lo que es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y las grandes ciudades, están con actividades más restringidas. ¿Los incrementos salariales que dio el gobierno en los diferentes estamentos, ¿cómo fue la variación en la masa salarial? Bueno, estamos terminando de hacer las liquidaciones ya para asegurar el pago de los sueldos la semana que viene, pero estimamos que el incremento de la masa salarial va a estar rondando los 600 millones de pesos, entre todos los organismos en donde se han pactado, acordado e instrumentado los acuerdos salariales para el presente mes de septiembre. ¿Qué condicionamiento de los fondos federales tiene el presupuesto misionero, en cuanto a porcentajes de ejecución? Bueno, ese componente siempre es una estimación, porque se trata de remesas que dependen del comportamiento, no son automáticas, son lo que nosotros decimos en Administración Pública discrecionales, no es un término pejorativo, sino que dependen de cómo evoluciona el comportamiento o el envío por parte de los funcionarios de la Nación. Entonces, uno hace una estimación de que para, por ejemplo, para obra de vivienda puede venir tantos fondos, para obras de la Unidad Ejecutora Provincial puede venir equifondos, para vialidad provincial de parte de la Nación puede venir equifondos, y son estimaciones que a veces se cumplen y a veces no. Generalmente ya este año, comparativamente con el año pasado, venimos con un importante crecimiento en la remesa. La verdad que hay que reconocer que ha habido una mayor federalización de las remesas y las provincias del interior nos hemos visto beneficiadas con fondos para obras que no ocurrían así el año pasado. Pero bueno, son estimaciones que también las incluimos y en la medida que vengan los recursos tendremos las partidas y los fondos para poder ejecutarlos. Ministro, ¿está previsto algún aumento salarial para el año que viene dentro del presupuesto que usted va a exponer? Sí, pero nunca se establece una pauta en ese sentido. O sea, se establecen criterios o estimaciones de inflación en base a lo que establece lo que se conoce como pauta macrofiscales que la fija el Poder Ejecutivo cuando envía el presupuesto al Congreso como lo hizo el 15 de septiembre pasado. Y bueno, esas pautas macrofiscales son las que nosotros también las provincias estamos obligados por la ley de responsabilidad fiscal de respetar y cumplir y no excedernos de esa pauta de crecimiento. ¿Esa variación qué porcentaje tiene aproximadamente? Y está hablando de la pauta macrofiscal, está hablando de una inflación estimada para el año que viene del 29%.